Te camino hacia el Calvario Agonizando de dolor De camino hacia la muerte Iba nuestro Redentor Iba nuestro Redentor De su boca no salía Una caja de dolor Y clamando a Dios decía Padre mío Perdónalo Padre mío Perdónalo Con el beso de la cruz Y la corona destina Con la cara ensayantada Por nosotros Dios unida Volverá de nuevo a la tierra Nuestro Cristo, nuestro Salvador Y con su divina palabra Centrará en este mundo el amor Y viviremos en un fruto de flores Donde no existirá el dolor Donde todas nuestras ilusiones Vivirán en el reino de Dios Lo vendieron por Dinero Lo preciaron Y maltrataron Lo clavaron En el madero Lo mataron Sin reparo Lo mataron Sin reparo Con el beso de la cruz Y la corona destina Con la cara ensayantada Con nosotros Dios unida Volverá de nuevo a la tierra Nuestro Cristo, nuestro Salvador Y con su divina palabra Centrará en este mundo el amor Y viviremos en un fruto de flores Donde no existirá el dolor Donde todas nuestras ilusiones Vivirán en el reino de Dios Lai, no, 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 no ¡Suscríbete al canal!